Durante la próxima semana se iniciará el proceso de licitación del Hospital Biprovincial de Quillota Petorca cuando el Ministerio de Obras Públicas recepciona las ofertas técnicas de las empresas interesadas en ejecutar la mega obra que contempla una inversión de 105 millones de pesos. Así lo dieron a conocer autoridades locales y regionales.